Hola, bienvenidos a un nuevo video. El famoso personaje de King Kong ha dado mucho de que hablar luego del estreno de una nueva película, Kong vs. Godzilla. Pero en internet existen miles de videos en donde al parecer Kong ha sido grabado en la vida real. Por lo cual, dejaré que seas tú el que decida si realmente estos videos de avistamientos son reales o falsos. Así que prepárate, que hoy veremos en Daniel Top 6 veces que King Kong es captado en cámara. Una pareja estaba a punto de tomarse una foto frente a un castillo que está ubicado en París. Para así poder tener una foto de recuerdo. El chico, sin darse cuenta, estaba grabando en vez de tomar la foto. Pero gracias a esto, logró captar un hecho que muchos no creerían. Ya que detrás de la torre hay una especie de gorila gigante. En ese momento salen corriendo desesperadamente. Las personas que vieron el video dicen que se trata de King Kong en la vida real. Pero tú tienes la última palabra. Una persona se encontraba grabando la vista desde un hotel en el cual estaba hospedado. Cuando se percató de que un gorila estaba escalando uno de los hoteles. El cual tiene un tamaño sumamente increíble. El gorila, al parecer, se encontraba enojado. Ya que comienza a golpearse el pecho, demostrando su imponente fuerza. En el año 2010, en YouTube, empezó a circular un video donde se puede ver como las personas salen corriendo de un callejón. Algunos incluso caen desesperadamente. Después de unos segundos de ver pasar a varias personas, se puede ver como un gorila de una estatura gigantesca sale corriendo tras las personas. Muchos relacionan a dicha criatura con King Kong. Ya que es uno de los personajes más representativos del cine. La verdad es que hasta la fecha no se sabe realmente de dónde proviene este video y qué tan real es. Este video fue subido a la plataforma de YouTube en el año 2016, volviéndose viral entre los internautas. Desde ese entonces, muchos comenzaron a creer que King Kong ya no era solo un personaje de ficción, sino que existe en la vida real. En el video, podemos apreciar como una persona desde la ventana de su casa logró escuchar ruidos extraños. Por lo cual, comienza a grabar la parte exterior y justamente aparece King Kong saltando encima del techo de las viviendas. Muchos al día de hoy creen que el video es real, pero la verdad es que no se sabe mucho sobre la historia o cómo esto es posible. Hollywood Mac Museo Es uno de los museos de Los Ángeles, California. Durante un tiempo, se podría apreciar a un enorme gorila, el cual tenía una apariencia extraña. Muchas personas que pasaban por el lugar se quedaban observando el antes mencionado monumento, que daba una ilusión de ser real. Ya que parecía estar colgado de un edificio, por lo que muchos quisieron grabar videos para decir que este era King Kong en la vida real. Pero obviamente, se ve que es falso. El siguiente video es bastante impresionante, ya que se logra observar como en plena celebración de una tribu, aparece un gorila gigante. Las personas de la tribu comienzan a hacerle reverencias, como si fuese una especie de dios. También podemos observar como este comienza a danzar junto a las personas que estaban ahí. ¿Crees que realmente King Kong existe en la vida real? Házmelo saber en los comentarios. Si el video te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video. Gracias.